No cantas, no es por otra cosa. A que si salta, te he dicho. A un rato te van a quedar aquí. A que si salta, te he dicho. A que si salta, te he dicho. A que si salta, te he dicho. A que si salta, te he dicho.